No, 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 no. Aquí, aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Como tenemos el otro extremo de la cuerda en nuestro poder, en caso de que el perro no quiera venir, tenemos la posibilidad de traerle tirando, llamándole al mismo tiempo. El ejercicio de tierra se puede realizar bien con silbato, bien con el gesto, bien con la voz. Lo único que se requiere es que haya una asociación entre lo que nosotros pedimos, sea como sea, y lo que queremos que haga el perro. Iremos ganando distancia y tiempo a medida que progresa el ejercicio. El ejercicio de tierra es muy útil. Hay algunas personas que creen que estas son cosas de circo y así la han manifestado. Si supieran realmente o tuvieran un perro bien educado y supieran la tremenda utilidad que tiene el poder frenar a un perro levantando la mano y dejándolo en el suelo, se explicarían por qué muchas veces hay perros que no siguen la caza, que no corren las liebres, que en una cuesta arriba cuando el cazador va cansado no se adelanta y le puede frenar para alcanzarle y que no levante un bando de perdices que hay en un cerro, etc. El tierra, a su vez, tiene una utilidad muy grande para las pruebas de trabajo, ya que a la salida de la liebre, como digo, se manda a tierra, a la salida de la caza también. Es un ejercicio que se puede hacer con silbato, con el gesto, con la voz. Yo el silbato prácticamente ya no lo utilizo porque para la caza práctica el silbato hace ruido. Entonces prefiero hacerlo con el gesto, hace mucho menos ruido y es muchísimo más sencillo de realizar que con el silbato. Por otro lado, el tierra es un ejercicio que no solamente para la caza, sino también para la compañía de un animal es útil. Lo puedes dejar echado en un sitio mientras que te espera, en el coche, en tu domicilio, cuando hay varios perros que te juntas con unos amigos y nos están peleando. Los puedes tener en esta situación y finalmente lo terminan aceptando y lo hacen perfectamente, sin ningún problema y el tiempo que tú quieras. En los ejercicios lo que no se puede hacer es radical, hay que ir ganando tiempo, poco a poco, teniéndoles más tiempo, más tiempo. Finalmente pueden estar una hora, dos horas, lo que tú creas conveniente que un animal esté así, si es necesario que lo esté, lógicamente, no por capricho. Para perfeccionar el ejercicio de tierra ya sin cuerda, una vez que lo hemos realizado a bastante distancia, sin dar tirón, y vemos que los perros responden y lo hacen bien y con prontitud, vamos a pasar al ejercicio sin correas y sin cuerda ninguna, en campo abierto y a distancia. Es lo más parecido a lo que luego va a ser el ejercicio en la caza real y en la caza práctica. Para lo cual, quitamos a los animales su línea y nos vamos con ellos a dar un simple paseo al campo. Todo, senta, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Durante el paseo lo que hacemos es mandar tierra en varias ocasiones, cuando los perros menos lo esperen, cuando estén tranquilos o jugando, oliendo el suelo o cogiendo vientos, es igual, mandar tierra. Es algo que les tiene que caer como un rayo fulminante y que sepan que en ese momento deben obedecer. Si no lo hacen, hay que ir donde está el perro, como ya saben lo que se les pide, reprenderle y dejarle absolutamente en tierra, reprendiéndole. Repetir el ejercicio poco a poco, todos los días, en los sucesivos paseos, hasta que se consiga una rapidez y una inmovilidad total, al gesto, a la voz o al silbato. En este ejercicio se requiere una absoluta inmovilidad del animal. Tras la orden, debemos ser nosotros quienes regresemos al perro, pasando por su parte posterior y colocándonos de nuevo con el perro a nuestra izquierda. Tras la orden, debemos ser nosotros quienes regresemos al perro a nuestra izquierda. Tras la orden, debemos ser nosotros quienes regresemos al perro a nuestra izquierda. Si durante el ejercicio rompiese la orden, moviéndose, le reprenderemos en el acto, llevándole de nuevo al sitio donde comenzó a moverse y dejándole sentado, le diremos con energía. Quieto ahí, quieto ahí. Nos alejaremos, iniciando de nuevo el ejercicio. Poco a poco, aumentaremos los tiempos y las distancias en base a las reacciones del animal. Poco a poco, aumentaremos los tiempos y 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 los tiempos. El perro ha de tener aprendido su nombre desde cachorro, pero para que acuda a la llamada de aquí y nos haga caso, optaremos, si fuese preciso, por la cuerda de adiestramiento. Se habitúa al animal al gesto, tirando de la cuerda al mismo tiempo y diciéndole aquí, mientras le llamamos por su nombre. E incluso le gratificamos con alguna golosina al llegar a nosotros. Nunca castiguen a un perro cuando tras desobedecer acude por fin a la llamada. Estaremos fomentando la desobediencia y asociará nuestra presencia al castigo y no a las caricias como debe ser. Estaremos fomentando la desobediencia y asociará nuestra presencia al castigo y no a las caricias como debe ser. Estaremos fomentando la desobediencia y asociará nuestra presencia al castigo. Estaremos fomentando la desobediencia y asociará nuestra presencia al castigo y no a las caricias como debe ser. Estaremos fomentando la desobediencia y asociará nuestras presencia al castigo y no a las caricias como debe ser. Miedo a los tiros es hereditario. Si es miedo nervioso, hereditario, nunca debemos emplear este perro para criar con él. Un test para analizar el miedo a las detonaciones es muy sencillo. Ataremos al perro joven junto a otro veterano que no tenga mala reacción a los tiros. Nos alejaremos 80 o 100 metros y realizaremos dos detonaciones analizando al mismo tiempo la reacción del animal y tranquilizándolo, incluso dándole algo de comer si fuera necesario, para que pierda la timidez que le pueda causar la detonación. Cuando un perro tiene miedo a los disparos y se le lleva al tiro al plato o al pichón, puede ocurrir que termine por acostumbrarse a las detonaciones, pero lo más probable es que a veces se convierta en un caso perdido. Es mejor el método por el cual se tiene al animal en ayunas 48 horas y llevándole al campo se ejercen algunas detonaciones efectuadas a 100 metros o más por un ayudante. Mientras tanto, a cada detonación nosotros le daremos algo de comer. El cobro es el ejercicio por el cual el perro sigue, busca y recupera las piezas de caza heridas o muertas. La propensión natural de los cachorros a traer objetos puede verse desde los 3-4 meses perfectamente. Yo lo realizo de dos formas. Primero, mediante objetos que les tiro para ver si ellos tienen propensión a traerlos y no son objetos de caza. Una simple valleta doblada puede servir, puede servir también un brimblok de madera, un rodillo de traer, cualquiera de ellos puede servir. Después, lo realizo mediante piezas de caza muertas que tengo previamente congeladas de la temporada anterior. Así me guío para saber la propensión natural del cachorro a traer. Hay cachorros que traen de forma natural, hay cachorros que no. Los cachorros que traen de forma natural objetos a veces no traen piezas de caza o viceversa, traen piezas de caza y no les gustan los objetos. El cobro natural, por lo tanto, si es de pieza de caza, puede ser fomentado mediante el juego, siempre que el perro no tenga boca dura y podemos conseguir perros cobradores buenos de forma natural. Pero hay un problema. El cobro natural tiene la particularidad de que el perro se pueda aburrir del juego. Puede ser que esto le guste durante cierto tiempo y al cabo de cierto tiempo ya no le gusta. Puede ser que le guste traer las piezas de caza y un buen día decida empezar a comérselas. Puede ser asimismo que traiga las piezas de caza y nos las deje en el suelo. Otras veces nos las da en la mano, otras veces las esconde, las entierra, otras veces ni siquiera las trae o se queda a distancia con ellas. Por lo tanto, el cobro natural tiene unas limitaciones tremendas y yo opto finalmente por el cobro forzado. Vamos a ver algunas actitudes de cachorros para evaluar su propensión a traer. Vamos a ver algunas actitudes de cachorros para evaluar su propensión a traer. Si a esta perra la fomentásemos este ejercicio continuamente, terminaría trayéndolo bien, porque su pasión por la caza es bastante grande. Pero siempre de una forma caprichosa. Tendríamos que hacer ejercicio sobre caza real de forma continua y yo me pregunto qué pasaría si la vez siguiente, en vez de ser una peri, fuese una paloma, pieza que por cierto no le gusta traer tanto a los perros, o fuese una pieza de pelo, se comportaría igual o de forma diferente. Entonces, es importante el hacer esa matización, que el cobro natural para los perros tiene consecuencias bastante desagradables si el perro el día de mañana ejerce su capricho y no disciplinadamente lo que nosotros queremos. Para traer de forma natural a un perro lo probamos con los objetos de traer. El traer va muy unido al instinto de posesión de los animales. Aquellos que hacen de las cosas suyas tienen más propensión a traer que los demás. También, lógicamente, son más caprichosos para traer unas cosas y otras. Ocurre que los perros que tienen mucho instinto de posesión también tienen más dificultad en entregarte lo que ellos tienen, por lo cual son más difíciles de realizar la entrega con ellos, de que realicen la entrega. Vamos a ver, usa. Toma, toma. Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. Retiramos distintos objetos. Y vemos si juega con ellos, si nos lo trae, si se aburre, si viene directo a nosotros. ¿Usa? Muy bien. Como decíamos, el capricho influye y tienen preferencias por unos objetos o por otros. ¿Duda? Usa, usa, usa. ¡Ay! Ven, ven. Muy bien, muy bien. Para estudiar el comportamiento con caza real, en este caso, una perdiz y una codorniz congelada de la temporada anterior, realizamos lo mismo que con los objetos. Y vemos si el perro esta vez tiene más decisión al traer, si juega menos, si nos lo trae directamente, si hace por esconderlo, en fin. Analizamos qué comportamiento tiene ante la caza real. Desde luego, esto que está haciendo este cachorro, por instinto natural, no es muy aconsejable. Y lo que pretende hacer este otro perro, menos aún. La técnica del cobro forzado se basa en el aprendizaje del perro a coger objetos con la boca a la orden, solamente a la orden y en el momento que se le manda. Para lo cual, nos servimos de un pequeño truco que juega con los reflejos condicionados del animal, como en casi todo adiestramiento. Presentándole un objeto cualquiera, en este caso un guante, delante de la boca, le vamos a dar la orden cobra. Al mismo tiempo que damos esta orden, con el pie izquierdo le vamos a presionar en uno de sus pies, en la pata derecha de atrás, en este momento. Por la molestia, cuando el perro intente abrir la boca para quejarse, le introducimos rápidamente el objeto en la boca, dejamos de presionar rápidamente también y le decimos muy bien. Él va a aprender que a la orden de cobra se le introduce el objeto en la boca y en ese momento deja de dolerle el pie. Esa circunstancia, repetida durante muchas veces, hace que el perro poco a poco entienda que a la orden de cobra tiene que coger el objeto con la boca para librarse de la molestia. Es precisamente lo que estamos tratando de buscar en él, a la orden de cobra que coja el objeto. Cobra, pul, cobra, 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 cobra. Cobra, 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 cobra. ¡Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! Está muy bien, eso es, muy bien. Dame, dame, dame. ¡Ah, muy bien, muy bien, muy bien! Vamos a ver, otra vez. …mittelera, oh… muy bien muy bien…我…muy bien… 700人…cobra…cobra…cobra…cobra…cobra…cobra…pul…cobra…cobra… muy bien, muy bien pull…muy bien, muy bien, muy bien…muy bien, dame… Muy bien, Pur, muy bien, muy bien, muy bien, dale, muy bien, sí, aso, aso, ay, se ejerce una ligera presión con el pie, se le presenta el objeto y se le da la orden, cobra, 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 ah, muy bien, ya hace el intento de abrir la boca, muy bien, muy bien, muy bien, este ejercicio se debe hacer como máximo ocho o diez veces el primer día, no más, porque al perro no se le pueda aburrir y tampoco dejarle tener el objeto en la boca mucho tiempo, dame, quince segundos, diez segundos, al principio, poco a poco, es un ejercicio gradual, nos iremos dando cuenta que el animal poco a poco, casi sin presionarle el pie, hace por coger el objeto con la boca, alarga su cabeza para cogerlo y librarse de la molestia que decimos, la primera vez que lo coja directamente ya con la boca al decirle cobra sin pisarle lo tenemos conseguido, la técnica consiste después en ponérselo más bajo, mandarle cobra, mandarle cobra, que lo cobre aquí, 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 allí, allí, allí y alejarnos hasta mandarle que cobre en la dirección deseada, que busque el objeto, lo cobre a la orden a distancia considerable, siempre empezando por aquí, nunca al revés, de allí para acá, no, jamás, de aquí hacia allá. Cobra, cerca a la cara de él, cobra, 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 muy bien, muy bien, muy bien, siempre hay una resistencia de los animales lógica al principio, pero poco a poco se van adaptando, poco a poco se van adaptando, muy bien, muy bien, podemos ensayar ya una vez que lo tiene en la boca, a que trate de caminar un poco con ello, poco, porque suelen tirarlo, poco, unos metros, hacerle que se siente otra vez y quitárselo, eso sería un éxito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, dame, 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 si lo disputa la oreja, dame, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, pul. Muy bien, pul. Así muy bien. Ya, ya. Cobra. Cobra, pul. Cobra. 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 Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Juto. Muy bien. Dame. Dame. Muy bien, muy bien. Muy bien, pul. Muy bien. Muy bien. Eso está bien, hombre. Muy bien. Muy bien. Juts. Cobra. Cobra. Aún sin presionar el pie. Que se dé cuenta. La presión después. Ahora. Cobra. Cobra. Muy bien. Ya hizo por cogerlo. Juts. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos. Juts. 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 Pul. Juts. Dame. Jajaja. Muy bien. Muy bien. Juts. Aquí. Muy bien. Cobra. 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 Muy bien. Sin presionar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Dame. Muy bien. Pul. Muy bien. Cobra. Cobra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aunque ustedes no lo crean, es la primera vez que toco a este perro para el cobro. ¡Muy bien! ¡Haz! ¡Dame! ¡Muy bien! No olvidemos cambiar de posición, porque eso quita mucho aburrimiento a los perros. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un pequeño paseo otra vez a su sitio. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cobra! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pules! ¡Muy bien! Vas a estar adiestrado en muy poco tiempo. Es inteligente. ¡Vamos! ¡Sitz! 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 ¡Dame! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esta es una lección que por una vez, el primer día, es más que suficiente. Cinco minutos, seis minutos, siete minutos, el perro a su perrera y hasta el día siguiente es suficiente. No hay que aburrirle nunca. Y siempre lo que haya hecho la última vez, que lo haya hecho bien. Cambiamos de objeto. Cogemos ahora esto, que es simplemente una esterilla con unos rollos de cinta aislante. Hemos hecho un rodillo blando, poco pesado, para que se acostumbre a coger un objeto u otro. No solamente el guante o el rodillo, sino objetos en general, ¿no? Cobra, cobra banda, cobra, 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 cobra. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que lo mantenga en la boca, que lo mantenga en la boca, muy bien. Acariciáis debajo de la mandíbula, muy bien. ¡Dame! Y paciencia. Cambiamos a otro. Cobra, 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 cobra. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dame! El rodillo de madera tiene por utilidad el que el animal se acostumbre a tomar las piezas por el centro. En este momento se acostumbra a tomarlo por la parte menos gruesa, que le es más cómodo, y se acostumbra también, lógicamente, se habitúa a que el rodillo y el peso vaya equilibrado. Eso va a servir después para la caza futura, para que aprenda a coger las piezas por el centro y las lleve lo más equilibradas posible. Así podrá coger piezas de considerable tamaño. Una vez que ya tenga asumido que puede perfectamente cobrar y tomar con la boca la esterilla, el guante, cualquier otro objeto, hay que machacar sobre el rodillo de madera. El rodillo de madera es, en principio, la base del adiestramiento de traer. Hay que trabajar mucho sobre él. Después, cuando ya el perro lo cobre a distancia, se le pueden colocar unas plumas, atadas con un alambre, o bien una piel, para simultáneamente, al mismo tiempo que se trabaja con el rodillo, y una vez que se ha terminado su adiestramiento, pasamos ya a piezas congeladas de pluma y de pelo, que son el sustitutivo del rodillo. Antes no se le mete al perro directamente con piezas, solamente cuando queramos hacer algún test. Volvamos otra vez, entonces, al adiestramiento sobre el rodillo de madera, una vez que ya sabemos que ha entendido lo que se le pide y que coge otros objetos. Cobra. Daremos también un tirón sobre el collar hacia el objeto que queremos que cobre. Cobra. 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 Muy bien. Muy bien. Al principio, poco tiempo, poco tiempo en la boca. Dame. Dame. Muy bien. Cobra. Cobra. Cuando ya lo coja con la boca, vamos a hacer un ejercicio nuevo, si se puede llamar ejercicio. Es esperar a que el perro lo tire. Se aburre y lo tira. Definitivamente, como no se lo tomamos, en ese momento hay que regañarle y enseñarle que no lo debe tirar, que lo debe de mantener en la boca. Cobra. 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 No, 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 no. Una ligera palmada debajo de la mandíbula es suficiente para darle un toque de atención y para que se dé cuenta de que eso no está bien hecho. Cobra. 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 Muy bien, muy bien. Eso sí, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Mantenerlo. Quieta y muy bien. Muy bien. Muy bien. Ah, muy bien. Eso sí, muy bien. Cambiar nuevamente de posición y otra vez. Es cuestión de paciencia y de repetición. Cobra. 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 Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Aumentando el tiempo que lo debe tener en la boca y siempre llamándole la atención hacia uno mismo. Dame. Cobra. 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 Hay perros que durante este ejercicio tienen reiteradamente el defecto de tirarlo al suelo antes de dárnoslos. Si nos encontramos con animales así, que parece que realmente les molesta el rodillo en la boca, optaremos por hacer sesiones de entrenamiento solamente con el rodillo, colocándoselo en la boca y manteniéndolo largo tiempo, abriéndoles la boca sin decirles cobra, manteniéndoles largo tiempo aquí y riñéndoles en el caso de que se les caiga. Una vez que consiguiéramos que ya lo tienen en la boca, con paciencia, podemos empezar a caminar con ellos haciendo ejercicios de entrenamiento siempre con el perro al lado. De esta manera. de la boca y denunciá. La currera. La cola típica y terrorita siempre llevados por la correa. No. No. Cobra. bien, bien vamos, bien, vamos, vamos, bien, vamos sitz dame, muy bien, muy bien cobra, muy bien, cobra, muy bien vamos, vamos muy bien un pequeño truco que puede sernos útil en este momento el adiestramiento es que durante el tiempo que el perro va caminando con el rodillo en la boca nosotros en vez de pasar la correa por encima de él para que camine así lo podemos hacer pasando la correa por aquí por debajo de la barbilla, esto le sujeta un poco y le retiene y siempre le recuerda el castigo que le infringimos en esta parte un ligero toque pero contundente que sepan que han hecho mal y así van con cuidado con la boca y no lo sueltan vamos, vamos, muy bien, muy bien, vamos, muy bien, vamos, muy bien, vamos, vamos, sitz en esta posición incluso se consigue no tener que poner la mano en caso de que lo tiren y subiendo un poco la correa se queda perfectamente trabado el rodillo para que no lo suelte una vez que el perro tome el rodillo simplemente con un tirón sin pisarle sin hacer amago siquiera de pisarle que lo tome con decisión a la voz de cobra al presentárselo delante bajaremos poco a poco el rodillo delante del primero 10 centímetros 20 30 centímetros casi hasta el suelo el paso más difícil y de los pasos que más tiempos tardan y más aburridos son para el adiestrador es el momento en que tú dejas de tocar el rodillo está solo inerte sobre el suelo y tiene que cogerlo el perro directamente no sé por qué algunos animales notan perfectamente cuando tú lo estás tocando en el momento que aún con el ademán de que tú lo toques lo dejas de tocar ya no lo toman para eso siempre nos auxiliaremos del pie que siempre será un recordatorio para el perro empezamos por lo tanto arriba cobra muy bien con decisión eso es muy bien muy bien cobra muy bien muy bien cedu dame cedu 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 cobra muy bien muy bien ¡Cobra! Muy bien. ¿Más? Cuestan 10 o 15 días a veces de entrenamiento para que el perro consiga cogerlo del suelo. Hay que hacerlo muy despacio, muy despacio, viendo que se progresa poco a poco, siempre la última lesión que le haya hecho bien, siempre el último ejercicio que haya quedado bien realizado, para pasar al ejercicio el día siguiente. Una vez que lo tome del suelo, con decisión, ¡hela! ¡Hela! ¡Cobra! ¡Hela! ¡Cobra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hela! ¡Dame! Iremos progresivamente aumentando la distancia, hasta que tengamos la longitud de la correa. Una vez que la longitud de la correa no nos dé, de sí, utilizaremos la cuerda de adiestramiento. Nunca, nunca lo haremos con el perro suelto. ¿Por qué? Porque un perro que sea justo de carácter o un poco tímido, ante la presión del pie, si lo soltamos, puede optar por marcharse a su perrera, por abandonarnos, por no querer seguir trabajando. Por eso siempre le tenemos sujeto, por la correa, para que tenga que romper necesariamente en la dirección de la disciplina que le mandamos. No en la dirección de su instinto, de irse, de dejarlo o de no querer disciplina, no querer más trabajo. Cobra. Muy bien. Cobra.